Y son tus besos los que me llevan al cielo, los que me suben el vuelo, me di cuenta que ese amor es verdadero Y te quiero si tú sientes... El 14 de mayo, hoy cumplimos dos meses en línea y como siempre Dolce Vita de puta madre Contrarnos tu hijo, solo quiero darte amor, solo quiero darte amor Estoy pasando bomba acá con mis amigos, todos reunidos en Dolce Vita, de verdad, eso está lo máximo ¿Cómo estás? ¿Cómo le estás pasando tú? Super, 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 super Hoy día cumplimos dos meses en línea Por supuesto, yo lo sigo por internet Muy bien, perfecto, obviamente, obviamente estamos acá todos los fines de semana Bárbaro, impecable, maravilloso, está muy bien Maravilloso, maravilloso Acabé de venir de Brasil, no hay nada parecido con esto en estos momentos Sí, el Perú es lo máximo De la noche, Dolce Vita es lo mejor Divertido, mal, ha sido horrible ¿Con quiénes has venido? Con una gente ahorita en 20 minutos se llena esta vaina Claro que sí, de todas maneras, va a venir más gente, de todas maneras Sí, eso es Y cuéntame, ¿qué están tomando? Whisky chilcano, de eso hay que apoyar la marca Perú No, créeme que cierra esta vaina y salimos nosotras Ah, ya ¿Cuál es la celebración de hoy? Aparte de los dos meses en línea de O'Huerga TV Mira, hoy día después de tanto tiempo acá, mis dos amigos de Ánimo van a salir con nosotros Hace bastante tiempo y estamos celebrando el que hayan salido con nosotros El grupo está ahora más con nosotros Y la O'Huerga tiene para rato, de todas maneras Hasta que nos boten Hasta que nos boten Hasta que nos boten Váyanse, ya cerramos Por supuesto mañana, domingo y hasta domingo el mediodía para la tarde Hace tiempo que no ha salido No, pero no, pero estamos pasando muy bien Claro ¿Y qué estás tomando? Cuéntame Whisky de gata roja ¿Cómo estás? Aquí, divirtiendo Ah, no sé Y tú también estás en el mega juergón hoy día Claro, acá con mi esposa, acompañado El único soltero acá es él ¿El que se fue? Soltero codiciado, está en busca Ven, pero ven, ven Así que tú eres el soltero codiciado Me ha venido a dos chavitas de cacería, él, de cacería He venido a pescar, he venido A ver, si nos haces el favorcito, puede encontrarnos una muñeca para él El favorcito, yo pensé que era el soltero codiciado No lo agarró, che, pues ¿Cuál es la celebración de hoy? Hoy, fin de parciales No, tenían que decir los dos meses en línea de Enjuarga TV Mira, chicas, ¿qué tal está pasando? Súper bien, súper bien, en verdad Puras mujeres, ¿no? Puras mujeres La design, la design Ay, perfecto, viní de esto ¿Qué tal? Matando con el viejo Hablo con el kata Y el dalmana Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Patti, mi querida Patti ¿Cómo la estás pasando, por favor? Muy bien, empilándonos Empezando la noche Ah, empezando la noche Empezando la noche Un traguito Pero por supuesto ¿Por qué salud? Con la rica chela Obviamente ¿Por qué no lo pensás? Hola, ¿cómo la estás pasando? Dime De la puta madre ¿Con quién estás venido? Con mis amigas y con mis enamorados ¿Y cuál es la celebración de hoy? Vida parciales de la San Ignacio O sea, a las seis de la mañana Llevan borrachas malas a su casa ¿Cómo vas a hacer la mañana? Ese es el plan Yo lo sé Yo lo sé Mi amigo Jesúsito Ha venido con toda su mancha A pasarla de puta madre La cantó Cheguita ¿Sí o no, gente? Sí, la está pasando de puta madre En Docheguita Obvio, obvio que sí Es ganadazo Ah, ganadazo Mira la cara de picones De los de acá La cara de piconazo La piconazo Buena TV Saludos, brother Juancito ¿Con quién estás venido? ¿Quién estás enamorada? No, somos la chamba Tengo gente seria Por acá No sé qué hace con alcohol La gente de acá Se frega Lo voy a mandar en el video Trabajo, así en one Le voy a decir que así Me mola de almuerzo No, chicos, de serio ¿Cómo le está pasando? Quiebre, es amor No, es como un mini reencuentro Entre todos Si ustedes Los más rey y los de grupo No me sé ¿Cómo le está pasando, mi amor? Ah, lo encontrar bien ¿Es tu pareja? ¿Estoy interrumpiendo algo por aquí? No, no No es mi amigo Con la cara de desprecio No, no No, no No, ¿por qué? Usted explícame cómo es eso ¿Cómo es la cara de desprecio? No Esta es relación abierta Simplemente Un poco complicada Nada más Complicada Suele pasar A veces lo ponemos ¿Cómo están, chicos? ¿Lo cumpleaños? No, no, no ¿Quiénes venimos? ¿Qué son? ¿Qué son ustedes? ¿Si a meses? Me hizo Pataza, pataza Amigo de pie Amigo de parranda Ay, ay, ay ¿A qué rompería? Él es el que matiza a todos Hola, un beso para todos Enjuerga TV Lo máximo Para Úrsula Te amo Con los secos Con los secos Bueno, acá estoy con la caserita Enjuerga TV Todos los martes Ella se prende De su computador Y no para Hasta mirarse Todos los videos Lo repite Y lo repite Y lo repite No sé por qué, ¿verdad? Por favor, desmiéntelo en cámaras No, no, no Oye, mucha cuerga, ¿no? A mí me pasó el dato que no, ¿ah? Que tú vas a harta, fuerte Y que Y que esta es la mejor amiga Claro que sí ¿Voy quiénes has venido, Chola? Son dos amigos Y a qué, a qué ¿Cuál es la celebración de hoy? No Salir a divertir Claro que sí ¿Para qué más? ¿Cuál es su nombre? Perico, Perico Ya ves, Fede Deja entrar a una gente, Fede No sé si No, tiene que cumplir la orden ¿Qué orden? ¿Para mí va a ganar de Fede? No, pues si no juega Perú, ¿ah? ¿Puedo hacer? ¿Tienes, ah? ¿Y a cuál es su nombre? Oye, si yo soy caserita ¿Cuál es su nombre? Hay un par de chivolas que están allá ¿Puede ser o no? Pues por ti, ya, acá Allá Es Fede esa, es la voz Esto fue todo en Los Chivitas Es un cuervo